soy serendieta soy serendieta hola que tal amigos pues que creen estamos en salina cruz oaxaca es un restaurante que nos ha recomendado mi primo yo soy serendieta y yo también este es el otro serendieta les presento el otro serendieta y esta ocasión nos va a acompañar a hacer este vídeo ahora anuncia el lanza el intro por favor lanza intro soy serendieta pues bueno vamos en camino vamos en camino al restaurante aquí soy serendieta yo también no sé nos comentó que es una comida muy sabrosa que ya tiene años este este lugar se llama tacos y carnitas el güero desde 1980 ah pues ya estamos llegando aquí al restaurante que nos han recomendado que nos recomendó aquí mi primo es un restaurante carnitas ya fundado desde 1980 aquí estamos con el güero a ver platiquenos un poquito este como inició este restaurante este restaurante bueno el restaurante tiene poco que empezó en el hecho yo llegue al sobre ruedas ok al sobre ruedas en 1980 80, 81 o algo asi fue mas o menos donde ya ingresé asi empezó por un viaje de vacaciones ok y ya me quedé aquí a empecé a trabajar por aquí en el sobre ruedas hasta la fecha gracias por dios ok pues estamos aquí en salina cruz cual es la dirección para que la gente venga es colonia aviación calle puerto vilagre número 12 colonia aviación colonia aviación calle puerto vilagre número 12 ok muy bien pues bueno vamos a probar las carnitas estamos esperando en un rato mas vamos a tomar asiento para probar las carnitas pues si aquí estamos con el soy serendieta 2 con mi primo nos va a platicar el también un poco que onda con este restaurante como lo conoció por qué no los está recomendando bueno porque este restaurante lo conocí como dice el señor por el sobre ruedas yo consumo este tacos de carnitas con el sobre ruedas es taquero es taquero es taquerón si vengo de la Ciudad de México como no va a ser taquero es chilango taquero y este ya platicando con el señor haciendo amistad pues este comentó que tenía un restaurante ven a conocerlo y pues ahora si que he venido a probar varios de sus platillos pues ya llegaron los taquitos vamos a probar los taquitos esto es para empezar eh unos taquitos de carnitas vean que rico se ven las carnitas ahí vean los taquitos de carnitas vamos a darle pues aquí el platillo que nos gustó desde la presentación fue la cochinita y la verdad que le dieron su toque su toque de lismo porque este nos pusieron también junto a la cochinita pusieron el clásico puré de papa estilo de lismo y la verdad era una muy buena presentación tenía buen sabor tenía buen sabor disfrutamos esa cochinita nos hicieron unos buenos tacos y a darle pues ya estamos en el restaurante El Güero estamos ahora si con la que ha hecho posible este restaurante que han luchado mucho yo se que han empezado creo que en el mercado sobre ruedas y ha ido creciendo ella es una chef aquí en Salina Cruz en Salina Cruz Oaxaca cual es tu nombre? Aida Estrada Aida Estrada bueno nos invitó también el serendieta yo también soy serendieta yo también soy serendieta es todo lo que he dicho en el video yo también soy serendieta pues es que no nos prepara bueno Aida platícanos como comenzó la idea de este restaurante bueno este empezó hace 5 años aproximadamente porque bueno como nosotros hemos visto a nuestros padres en el mundo de los alimentos de alimentos y bebidas entonces tenemos nosotros somos tres hermanos dos de ellos somos chefs y una de ellas la menor es administradora de hoteles y restaurantes entonces los tres tuvimos la idea de que cuando termináramos como si hiciéramos algo mejor para nosotros como futuro nosotros con este concepto el lugar se llama raíces pero tenemos siempre las carnitas de fondo que tiene un año de hecho que las acabamos de meter debido a la pandemia porque nosotros pues nada más eran las carnitas en el mercado sobre ruedas entonces pues aquí apenas tenemos un año con las carnitas y del restaurante pues ya venimos desde hace 5 años con el concepto de desayunos, comidas de hecho teníamos también el concepto de cenas y posteriormente vamos nuevamente a recapitularlo ok, este ¿cuál es su platillo que más recomiendan? por ejemplo sé que ahorita todo el mundo queremos pozole nos dicen que nada más es viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo pero ¿cuál es el que más les piden? nos piden más las parrilladas, el pozole y la cochinita y las carnitas desde que las tenemos aquí las carnitas han sido pues lo que la gente ya conoce ya conoce el sabor que hemos tenido aquí desde todos los sábados y pues en otras poblaciones pero pues ahora ya las tenemos aquí ¿por qué raíces? por lo que representa una raíz sí, esa fue mi idea entonces lo que representa una raíz es fuerza es nutrir esa base ¿no? porque por ejemplo para que un árbol tenga una buena raíz necesita que, necesita trabajo, necesita tiempo, necesita agua, cariño, sol entonces todo lo que tú le pones a esa raíz para que crezca un arbolote pues es mucho, mucho amor yo lo englobo como la palabra amor entonces pues yo creo que también el lugar representa todo eso todo lo que le metemos de corazón para que la gente también se sienta aquí en el lugar agradable para lo que vienen a consumir claro la verdad que nos gustó el concepto digo hay una parte donde hay hasta sillones así como para estar en lo que está esperando si quiere uno a lo mejor nada más tomar este comer y hacer una plática que venga uno con sus amigos, con una pareja y este concepto está como que novedoso es que ahora con la pandemia pues la gente ya es más de pedir para llevar entonces nosotros también redujimos nuestras mesas también nuestro mobiliario lo desinfectamos gracias por el tiempo que nos estás no es el contrario ya comimos, ya probamos probamos la cochinita, probamos unos taquitos a ver si después posteriormente tenemos oportunidad de probar otros platillos pero bueno este y también en algún momento meternos hasta la cocina a ver cómo se prepara y robarnos los ingredientes secretos eso va a estar difícil bueno difícil ¿tienes algún ingrediente secreto? amor ok pasión sobre todo eso es lo fundamental ¿en dónde estudias? en Puebla en Puebla pues ahí está amigos una chef en Salina Cruz sí sí nacionales e internacionales entonces aquí por ejemplo lo que nosotros hacemos ya es más acoplado hacia la cultura mexicana porque en sí cuando uno estudia todo esto pues es inmenso el mundo ¿no? y cuando ya vienes y te estableces en un lugar bueno es también buscar qué es lo que le gusta a la gente de aquí la región ¿no? de la región exacto y es encontrar todo, todo, todo lo que tú has aprendido en un solo plato también sí porque tu concepto por ejemplo aquí sería complejo meter un tipo de comida que a lo mejor no nos llama la atención a lo mejor sería difícil no meter una clayuda por ejemplo o sea porque la gente aquí lo clásico es la clayuda y si viene gente de afuera lo que va a querer buscar y lo que va a buscar son las clayudas, las picaditas así es nosotros tenemos igual desde antojitos, desayunos tradicionales y comida mexicana ok amigos y la verdad que los precios están súper accesibles les vamos a hacer llegar la carta también por ahí ya tomamos la foto de la carta para que podamos hacerles llegar y pues está recomendable vengan la dirección es calle puerto del aire número 13 colonia aviación donde antes estaba el colegio américa bueno esta es la primer privada nosotros estamos en la siguiente privada algún número de teléfono para que puedan hacer sus pedidos o para saludarte a ti nuestro teléfono es 971-190-0274 para hacer pedidos, eventos, cenas románticas o reservar ok pues gracias entonces soy serendieta y pues ya saben andamos recorriendo ciudades andamos recorriendo restaurantes de todo les estamos llevando en esta página soy serendieta y yo también soy serendieta soy serendieta yo soy serendieta yo soy serendieta así es efectivamente yo soy serendieta